El empleo va para atrás. El Instituto Mexicano de Seguro Social informó que hubo una disminución de puestos de trabajo. Estos son los puestos de trabajo formales, los que cada vez son más raros. La mayor parte de gente empieza a trabajar de forma informal, que es muy triste, pero es la realidad. En lo que te den, como te den, la economía que va moviendo este país, por desgracia, muchas veces es la economía informal sobre la formal. Pero bueno, mala noticia de cualquier forma, que estemos teniendo una disminución en los puestos de trabajo, en la chamba. Querido Pedro, te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, el mes de julio no fue un buen mes para el empleo en el sector formal de la actividad económica de nuestro país. Pues, según los datos que difundió el Seguro Social, en julio pasado se perdieron 2.168 puestos de trabajo, que en otras palabras significa el Luis Auditorio, que se contrajo el empleo, se disminuyó el empleo que tiene seguridad social en México, el empleo mejor pagado en el país, el de mejor calidad. Por qué se presentó esta disminución en el mes de julio, que por cierto fue un dato que sorprendió, porque de los meses de enero a junio de este 2023, el empleo había venido registrando mes a mes un incremento respecto al mes inmediato anterior. Bueno, pues, sucedió esto porque cuando termina el ciclo escolar 2022-2023, sucede que aquellas empresas que tenían contratados trabajadores como maestros o empleados administrativos deciden prescindir de esos puestos por el inicio del periodo de vacaciones. Esta situación, que afecta no solamente a maestros, sino también le pega a actividades que están orbitando alrededor de las actividades escolares cotidianas, provocó justamente que el número de empleos permanentes que tenía registrados el Seguro Social, se redujera en el mes de julio en 11.000 plazas, Luis Auditorio. ¿Qué fue lo que compensó esa pérdida de 11.000 plazas para llegar a solamente una pérdida neta de 2.168 puestos de trabajo? Bueno, pues que se crearon empleos de corte eventual en el mes de julio, que permitió reducir el impacto negativo que tuvo, digamos, el cierre de puestos de trabajo que se presentó en el mes de julio. ¿En qué actividades económicas se presentó la mayor contratación de empleos durante el mes que recién ha terminado? Bueno, pues de acuerdo con el IMSS, fueron justamente la industria de la construcción, el sector de transportes y comunicaciones y la actividad comercial las que reportaron los mayores aumentos en la generación de puestos de trabajo. Y a nivel de estados, destacan Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco, todos ellos con incrementos anuales en sus niveles de empleo superiores al 8%. Entidades federativas, Luis Auditorio, con un perfil evidentemente turístico que tiene que ver justamente con las vacaciones, las vacaciones de verano. Ahora, ¿cuántos empleos se han generado en lo que va de este 2023? Cifras del IMSS hablan de que se han generado 512.243 puestos de trabajo, cifra que supera el monto de los empleos que se reportaron en el mismo periodo del año anterior, 2022, pero que se queda abajo del nivel de empleo que se registró en los primeros siete meses del año 2021. Así que, con altibajos en materia del mercado laboral, estamos avanzando en este 2023 en el que, por una parte, los analistas del sector privado elevan sus pronósticos de crecimiento de la economía, por la otra, y de acuerdo con la encuesta que el INEGI reportó el día de ayer, la confianza del consumidor mexicano ha ido incrementándose hasta registrar en julio pasado su nivel más elevado. Así que, contrasta el crecimiento superior de la economía, la mejoría en la confianza del consumidor, con este tropiezo en materia de empleos, Luis. Así que, sí, seguimos teniendo una economía con altibajos en el avance de este 2023. Gracias, querido Pedro. Como siempre, te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígueme en Twitter, en arroba ptio villagrani. Que tengan un espléndido día.